Se me quedó José el de la bicicleta porque todo el tiempo anduve en la calle. Yo era de los que correteaba al ayuntamiento, los solazos, cuando llovía pues del agua. Y así andaba de talleres, restauracionarias, y así andaba para allá y para acá. Sobre una bicicleta, don José ha preparado tortas ahogadas a lo largo de los últimos 60 años. Casi toda su vida lo ha hecho en las calles, aunque desde hace tres años lo hace en su local ubicado sobre la calle Mexicalcingo, número 27. Se trata de las tortas ahogadas con mayor tradición en Guadalajara, que se han caracterizado desde siempre, además de la gran variedad de carnitas, por el sabor de la salsa cruda y cebolla natural con las que son preparadas. Nosotros trabajamos salsa cruda, cebolla natural, no es desplemada, chile y agualica también, lo menos condimentos para que no dañen mucho. Pues yo desde cuando aprendí con una de mis tías, que era la mamá del güerrito de Madero 13, yo con ella aprendí con la salsa así, en crudo, y así le he seguido. Aunque toda la vida ha preparado las tortas sobre una bicicleta, no es la misma con la que inició en los años 60, ya que desgraciadamente sufrió daños luego de que se la intentaron robar. Esta ya es la segunda, la que usaba por ahí un día me la quisieron robar a la hora ya de quitarnos. Entonces, pues no se le alcanzó a llevar, pero sí, sí quedó descompuesta. A la hora que él iba a la carrera, otro de mis hijos le aventó la de la encima, cayó como llave cuando atropella un perro que no lo atropella bien, se para y sigue corriendo. Por las tortas de Don José han desfilado cientos de personalidades, desde funcionarios como Jorge Arana, expresidente municipal de Tonalá, Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, y futbolistas como Guillermo Pititos Torres, Osvaldo Sánchez y Benjamín Galindo. Aún al pasar de los años, Don José sigue disfrutando de la preparación de tortas, aunque ahora lo hace del apoyo de sus hijos y nietos. Yo empecé todavía tiernito, todavía parecía caballito potrillo, más bien relinchaba y reparaba. Ahorita no, ya parezca caballo del ejército. El mero 10 de mayo este que pasó, ajusté un año, que me operaron de una hernia. No es 100%, todo bien, pero aquí andamos. Bendito sea Dios que estamos, me dio licencia de seguir adelante. Dalia Rojas, Meganoticias.